de las mesas de prediálogo activadas para buscar una solución al conflicto. La huelga sindical que lleva ya más de 10 días en ese país centroamericano porque los sindicatos no aceptan el plan fiscal, una iniciativa del gobierno para disminuir el déficit fiscal en esa nación. A esta hora establecemos contacto desde Costa Rica con el periodista Armando Gómez. Armando, bienvenido. Qué gusto saludarte a esta hora, Gustavo, a usted y a toda la audiencia de CB24. Sí, efectivamente en el día 12 de la huelga en Costa Rica y la tercera jornada de prediálogo en este país centroamericano. Una jornada, una tercera jornada bastante, ¿cómo podemos describirla? Boyante, ha sido bastante boyante porque la sede original para esta tercera jornada ha sido cambiada y eso también trajo una serie de contratiempos en el transcurso de los primeros días, en las primeras horas de la iniciación de esta jornada. Gustavo. ¿Cómo así cambiada? ¿Qué pasó, Armando? Originalmente se había pactado entre las partes el jueves a muy altas horas de la noche, casi viernes, Caja de Ande, una sede bancaria para educadores aquí en Costa Rica, en el centro de San José y de repente en las postrimerias a que iniciara el diálogo a eso de las 10 de la mañana a tiempo Centroamérica, fue cambiado a el colegio de abogados con una de las partes en la sede original o la sede pactada originalmente el jueves que era Caja de Ande. Entonces eso trajo una serie de contratiempos, no solamente para la parte que estaba ahí, que eran los sindicatos, sino también para la prensa y hubo un gran momento de incertidumbre. Gustavo, eso sí, ya las partes están aquí en el colegio de abogados, como podemos ver a mi espalda, aquí lo estamos viendo, la entrada principal de una sala de juntas donde ahorita están conferenciando tanto gobierno, representantes de sindicatos y también están presentes la Iglesia Católica como mediadora en esta tercera jornada de prediálogo en Costa Rica. Los periodistas tenemos acceso hasta esta puerta, efectivamente, hasta esta puerta que ustedes están viendo en pantalla. Después de ahí no podemos acercarnos más, no podemos tener más contacto, más que una relación de comunicación que nos mandan los diferentes representantes de sindicatos y gobierno sobre el avance, incluso la Iglesia Católica. Pero ha sido una jornada o han sido tres días bastante convulsos. Intensos también, Ernesto Armando. E intensos, e intensos, sí. Por decirlo así, la jornada de este jueves fue de 13 horas, Gustavo, increíble, 13 horas donde desde que llegaron a las 9 de la mañana Tiempo Centroamérica hasta las 11 o 23 horas Tiempo Centroamérica, solo sabíamos por pequeños rumores, por informaciones extraoficiales que no podíamos confirmar los miembros de la prensa. Y en esta tercera jornada enfrentamos ese cambio de CD de algo que ya estaba pactado desde el jueves, algo que verdaderamente provocó un gran malestar para la prensa en Costa Rica. Gustavo. Armando, ¿y qué se está discutiendo en este prediálogo? ¿Se está abriendo cómo será el cronograma, por ejemplo, o la metodología para avanzar en el diálogo? ¿O ya en este prediálogo están discutiendo algunos puntos para lo que sería deponer, deponer, desactivar la huelga sindical que, como tú dices, ya lleva más de 12 días activada? Sí, qué buena pregunta, Gustavo, porque precisamente este jueves hubo una versión de los sindicatos de que ellos tenían una propuesta de cara a la finalización o por lo menos a la ya la discusión en un diálogo con el gobierno. Y el gobierno también trae una propuesta que va a ser discutida, esperamos, o por lo menos de vaticina, de que va a ser para altas horas de la noche. Eso es lo que va a ser vaticina para este viernes y hemos podido saber por informaciones extra que no podemos confirmar y no podemos revelar fuentes, pero ese es el detalle que hay. Ya por lo menos hay información de que hay certeza, de que hay anuencia. Y otro dato que también ha trascendido en los últimos minutos y es una encuesta de el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP. Y es que muchas personas, casi más allá del 90%, están de acuerdo con la mesa de negociación en Costa Rica, Gustavo. Sí, sobre eso también te quería preguntar, Armando, ¿qué dice el gobierno? Ya, por ejemplo, la prensa ha tenido acceso a esa propuesta que presentan los sindicatos. ¿Qué se ve en esos documentos? Documento formal no existe, o por lo menos no se nos ha hecho llegar. Lo que sí existe es la anuencia y los puntos de ese documento, porque uno de los puntos muy importantes que se destaca es que precisamente para evitar algún ruido mediático, esos puntos se van a discutir con el gobierno y con la mediación de la Iglesia Católica en este tercer día de prediálogo en Costa Rica. Un prediálogo que ha tenido ya cuatro sedes en menos de tres días y es algo bastante asombroso en medio de una huelga que le ha generado bastantes repercusiones en lo educativo, en la salud, en el comercio a Costa Rica y que está llamando la atención incluso de calificadoras de riesgo que hablan de que si no se aprueba la reforma fiscal para septiembre de este año, la calificación de Costa Rica se podría comprometer. Entonces, ese es el escenario que se cierne en torno a este prediálogo, en torno a esta huelga indefinida que aún sigue. Incluso gente se manifestó en las afueras, un pequeño grupo se manifestó en las afueras del Colegio de Abogados de Costa Rica para meter presión y respaldar a los sindicatos. ¿Cómo respaldar a los sindicatos si, por ejemplo, hay escuelas con doce días sin clases, en hospitales, sin consultas, operaciones también retardadas? ¿Cómo recuperar todo este tiempo también que se ha perdido en Costa Rica? Excelente pregunta y lo vamos a resumir en un principio científico básico que muestra esta encuesta del CIEP. El 52% de las personas apoyan la huelga. Bueno, eso por lo menos lo revela esta encuesta del CIEP que se aplicó del 18 al 19 de septiembre. Entonces, ese es el escenario, Gustavo, ese escenario. Bueno, si hablamos instrumentalmente. Ahora, si hablamos a boca de calle de personas que muestran apoyo hacia la huelga o a la posición del gobierno en frente a la huelga, diríamos que estamos en un 50%, Gustavo, a ojo de buen cuero, como dice en Costa Rica. Entonces, en las próximas horas esperamos la salida de las autoridades para ver en qué han avanzado, Armando. Esa ha sido la expectativa durante estos tres días, ver humo blanco, que lamentablemente no hemos podido ver ni en el Palacio Arzobispal, ni en la Casa Arzobispal, el miércoles, ni en la Escuela Juan 23, en la Unión de Tres Ríos. Y esperamos que aquí en el Colegio de Abogados haya humo blanco, o por lo menos sí hay una gran anuencia de las partes. Y muestra eso es que recientemente también el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, reveló un video donde se celebraba el Día Internacional de la Paz, el Día Mundial de la Paz, y lo celebraba diciendo que hay anuencia al diálogo, o por lo menos eso lo dejaba entrever en el mensaje que envió a la ciudadanía, tanto en Facebook como también a los medios de comunicación por las diferentes plataformas donde se difunden los mensajes del presidente de Costa Rica, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Armando. Bien pendiente entonces de la situación en Costa Rica y del desarrollo de estas jornadas de prediálogo y también de la huelga sindical. Muchas gracias. Ahora, Gustavo, nada más para irte estudiando. Hay un tema que también ha trascendido y es la participación de Costa Rica en la Asamblea General de la OEA, la Asamblea Número 73 de la ONU. Que precisamente quien va a encabezar esa delegación y como va a estar siendo informado en la OEA 24 es la canciller Exy Campbell y también los detalles de esa asamblea que será por primera vez una representante afrodescendiente en Costa Rica se dirija al mundo desde el podio de Naciones Unidas. Así es, vamos a estar también informándole al mundo sobre la participación no solo de la canciller Exy Campbell por Costa Rica, sino también de los presidentes de toda Centroamérica. Muchas gracias, Armando. A la orden. Armando Gómez, periodista desde Costa Rica, con la información que tiene que ver con la situación que en estos momentos se registra, que tiene a todo el país en vilo esperando los resultados de lo que salga de esta mesa de prediálogo entre los sindicatos y el gobierno. Es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en C24. Igualtro.